Osasuna y Manuel García han llegado a un acuerdo por el que el club rojillo le ha dado la carta de libertad. Jugador y club tenían a contrato hasta el año 2020, pero finalmente Navarón no llegará hasta esa fecha con la elástica rojilla. El canterano de 23 años comenzó la temporada pasada con la primera plantilla y disputó tres partidos de liga y uno de copa. Luego fue cedido al Nastic de Tarragona, descendido de categoría.